Bueno, buen día. Estamos en el barrio aquí en Colonia Noceivo, con Marianela y con Adalberto. Se viene un festival a beneficio, Marianela, ya que fuiste ganadora para viajar a Italia, bueno, el Festival del Acordeón. Bueno, contanos a qué se debe este festival que están organizando en el Club Agrario. Bueno, Silvio, te cuento más o menos. Yo gané un concurso en la Sociedad Italiana. Era el primer encuentro sudamericano de acordeones, en el cual había 18 participantes de todo el país. Y bueno, salí ganadora del viaje, por suerte, y una experiencia única que voy a tener en Italia, espero. Y bueno, se me dio por hacer un festival, hablando con el club, hablé con la comisión y bueno, vamos a hacer un festival para recaudar fondos, porque viste que allá es algo que no sé con qué me voy a encontrar y bueno, se debe llevar efectivo, obviamente. ¿En qué mes tenés que viajar a Italia? En agosto, el 28 de agosto. Tengo que estar saliendo porque el primero de septiembre ya es la competición. ¿Y va por parte de la Sociedad Italiana? Así es. Sí, sí. ¿Y ellos qué? O sea, ¿te dan el pasaje? ¿Te dan la estadía allá? Me dan el pasaje y tres días de estadía nada más. Pero yo tengo que estar una semana aproximadamente. Porque los tres días de competición me cubre el viaje. Así que hay que recaudar fondos para ver con qué te encontrás también, porque hay que estar pagando también los otros días. Exactamente. Por eso mismo, aparte me pareció bueno también para el club, para la gente acá, para hacer algo. Y bueno, espero que la gente nos acompañe y haga un día lindo. Este festival va a ser el domingo 8 de julio al mediodía. Domingo 8 de julio al mediodía, sí. Va a estar Melina Denin, mi conjunto y Marcos Martín. También acompañado con el DJ y Geo Sonido. Está bien, está bien. Bueno, un grupo de amigos por ahí, de músicos amigos que te hacen por ahí la pata como para juntar fondos, ¿no? También. Sí, sí, vamos a estar. Y toda mi familia, toda musiquera, seguramente van a estar todos. Vamos a hacer un gran show. Sí, agarran los instrumentos, los obispos y todos los músicos, va a ver para rato, ¿no? Bueno, va a ser larga la jornada entonces, va a estar lindo. Y bueno, es para empezar al mediodía y terminar de la noche. Y sí, más o menos. Y bueno, y después, va a haber una... la entrada va a estar valiendo 100 pesos, en general. Y bueno, después el club se va a encargar de lo que es comida, cantina, que bueno, Adalberto les puede decir. Adalberto, bueno, ¿con qué se va a encontrar la gente? ¿Para comer? ¿Para beber? Bueno, siempre estamos acostumbrados en el tema de la cantina, en la buena cantina, asado con cuero. No va a faltar la vaquilla, asado con cuero. El tionero, o llamado de cacique, dice que quiere hacer una olla de buceca, así que va a haber una olla de buceca también para el que quiera comer buceca. Y además, empanada, choripán, y lo que... estamos acostumbrados siempre en la cena. Habíamos por ahí pensado no hacer una vaquilla, pero siempre estamos... nos gusta hacer eso con cuero. Tenemos los asadores, los especialistas de la zona acá, Roberto y Aníbal Ricotti. Un gran saludo, que siempre están firmes ellos. Así que, la parte del club, bueno, acompañamos la parte, lo que nos toca a nosotros, a ayudar. Porque no es fácil tampoco hacer un festival y organizar todo, que música, que todo. Y un día, hablando con Maranela, le comentó, comentamos con Rubén Rachi, que el club hace ese cargo de esa parte, que es la parte que a veces necesita bastante gente para trabajar. Bueno, vos sabés bien lo que es un club y lo que hay que andar detrás de un club, de un festival. Y bueno, el club va con esta parte. Está bien. Que no es fácil también a veces arriesgarte con una vaquilla y no sabés la gente que va a venir también. Sí, el tema es que hoy los costos son altos y las ganancias no son tantas como era hace unos años atrás. Cada vez se gana menos, no es fácil una vaquilla. Hoy matar una vaquilla y venderla, como vamos a vender así, por kilo, no te deja la ganancia que te deja a veces vender como tarjeta y eso. Pero buscándole la vuelta a estos lados y achicando un costo o a ver si aparece un tío o un pariente que te dona una vaquilla, se hace más fácil. Alberto, ¿la gente tiene que traerse cubierto? ¿Está acostumbrada ya a traerse cubierto para comer? ¿O ustedes lo secan? ¿Cómo es el tema? No, cada uno trae su cubierto, su ensalada. El club solamente va a tener para disposiciones de la venta de la comida. Acá nos pasó alguien en la cámara, me parece, Silvio. Claro, no importa. ¿Cómo es? No, cada uno trae su cubierto y bueno, si quiere traer su ensalada, trae su ensalada. Como dice, el festival es por entrada, Marianela irá a cobrar la entrada y después cada uno se sirve si quiere comer, si quiere beber o si quiere comer empanada, lo que sea, cada uno va a poder. Está bien, está bien. Marianela, bueno, ¿a qué hora tiene pensado más o menos 12 en mediodía ya arrancar con la música para la gente o no? Sí, más o menos 12 en mediodía, aproximadamente. Y hora de, bueno, de terminar ya cuando no haiga nadie. Cuando no haiga nadie y cuando los parientes se dejen de tocar los instrumentos. Está bien, está bien, está bien. Así que, bueno, invitamos a toda la gente para el domingo 8 de julio. ¿Los monto por ahí o por ahí hay gente que no viene al festival o quiere hacer alguna donación? También, bueno, se aceptan, ¿no? Sí, obviamente. Sí, sí. Igual no exijo nada. Solamente brindo el festival que vamos a estar ahí a disposición y el que van a ver el show que vamos a hacer. Y, bueno, espero que les guste y que nos acompañen. Está bien. Eh, Maranela, bueno, ya que está, comentá un poquito cómo fue, bueno, que ganaste ese concurso. Y, bueno, como lo que te puedo decir, no sé, porque realmente yo no estaba preparada para ese concurso. Me invitaron a Aurelio Weigan de San José, que es un acordeonista. Me llamó, me mandó mensaje y yo como ando poco en la música últimamente. Le decía que no, que no quería ir porque yo tengo muchas cosas, ¿viste? Mi negocio y que todos, mis hijos, todo, todo, ¿viste? Y me decía, pero sí, Maranela, presentate, no perdés nada. Que es algo que es la primera vez que vamos a hacer acá en Concepción del Uruguay. Y estaría bueno que vos te presentes. Y, bueno, con el apoyo de mi familia, como siempre, me dijeron que vaya, que vaya, que me iban a apoyar cualquier cosa que pasaba, si ganaba o no ganaba. Yo fui sin pensar y, bueno, y había buenos acordeonistas. Yo dije, no, acá no gano. ¿Y cada cual tocaba un tema que le gustaba o había algún tema especial para tocar? No, eran dos temas, dos temas a elección. Y, bueno, yo toqué dos temas. El primero fue el Cherubichá y el Toro. Y, bueno, con esos temas gané el concurso. Vinieron tres italianos de allá de Italia, que eran los jurados. Y Facundo Torresán, de acá de Concepción del Uruguay. Y, bueno. Así que fuiste la poseedora, bueno, la que vas a viajar a Italia o a Europa por primera vez. Y, bueno, te convierto también que, bueno, yo de mi categoría fui la primera, la primer ganadora. Y, a su vez, mi papá, en su categoría, salió como primer ganador. También. ¿Así que viajan los dos? Esperemos que sí. El viaje es para uno, que es para mí, por mi categoría, joven y demás. Y, bueno, él capaz que sí, que viaja también, porque él puede competir en Italia. Está bien, está bien. Bueno, así que esperemos que este festival, bueno, sea beneficioso para vos, para el club, para toda la gente de la colonia. Ojalá que sí. Ojalá que sí, que la gente se prenda y nos acompañe. Bueno, Alberto. Bueno, tenemos que agradecer a la Junta de Gobierno, que nos auspicia siempre, que siempre está en cada festival. Tenemos que acordarnos de Osvaldo, si no, después nos va a tirar las orejas. Gracias. ¿Faltaron los otros miembros de la comisión? Ah, sí, sí, faltan los otros miembros. Walter, Rubén, lo estoy esperando, gracias. Gracias. Bueno, bueno, dice, gracias, ojalá y, bueno, y ojalá y la gente acompañe. Ojalá, Silvia, y gracias a vos por la nota. Bueno, bueno. Gracias. Gracias.